Seguimos ahora con nuestra siguiente cápsula para adentrarnos con el último modelo que buscamos tener la relación con todos estos elementos o las principales características de los bienes y los servicios que es la tangibilidad y la intangibilidad. Vamos ahora a identificar este modelo molecular que es lo que nos quiere demostrar y darle continuidad al cierre de esta semana con las tres estrategias. O sea que pasamos de definir la tangibilidad e intangibilidad con las diferencias de los servicios, profundizamos en las otras tres características de los servicios, vimos las herramientas que se proponen, que planteamos para poder aterrizar estos conceptos, que son el modelo de la tangibilidad y el modelo de los productos manufacturados y semi-manufacturados, para ahora dar paso a revisar modelo molecular, siempre pensando en vender más, las experiencias que queremos generar, que ya vamos a ver cómo, y adentrarnos al tema de las PES. Entonces, no me detengo más en esta introducción y vamos a ver cuáles son nuestros siguientes objetivos de esta semana. Ahora vamos a arrancar en el reconocer la importancia de la herramienta o de las herramientas para el tema de la tangibilidad e intangibilidad, como bien les dije, pero ahora, ¿en qué nos vamos a apoyar? En el modelo molecular. Traté de hacer sueño y se me fue. El modelo molecular. Esta frase me gusta mucho porque siento que reúne y cierra las diferencias principales de los servicios para que ya estemos claros y ya no hablemos de las diferencias, sino que nos adentremos en comprender qué debo hacer para desarrollar buenas estrategias siendo un mercadólogo de servicios. Este extracto dice, reconocen que el beneficio central que compran sus clientes no solo da un artículo ni un servicio, sino ambas cosas. Ven la sinergia de lo tangible y lo intangible como el producto que diferencia y agrega valor. Entonces, no es tanto qué cosas hay diferentes, sino cómo yo logro esa sinergia entre ambos componentes para, sí, ofrecer un beneficio central. Por ello, quiero que visualicen y grafiquen su producto a través del modelo molecular. Para continuar con el entendimiento de qué y por qué vamos a desarrollar un modelo molecular, tenemos que tener claro esto. Qué es y por qué trabajamos con un servicio básico y cómo ese servicio básico se puede complementar a través de un producto complementario o bien, como diríamos, servicios que agregan valor. Ok, no necesariamente, como lo vamos a ver cuando definamos exactamente los servicios o productos básicos, requieren para su venta tener un servicio complementario. Pero vamos a verle por qué es importante hablar de complementar un servicio, porque queremos agregar valor, porque eso va a permitirnos llegar a ofrecer más calidad. Ok, y como vimos en la fórmula de servicios, calidad más valor es igual a servicio y con ello obtengo satisfacción y luego obtengo lealtad. Si tengo esas tres cosas, voy a lograr, como decía el slide del vaso, vender. Ok, y llegar a este proceso de entrega en el cual yo genero ese producto aumentado. Me voy a ir atrás, que me fui cuando le hice el touch, para detenernos aquí. Y para poder ofrecer este servicio tanto básico o complementario, tenemos que considerar distintas variables, entre ellos, qué nivel de servicio queremos ofrecer. Ese nivel de servicio te va a determinar a la hora de desarrollar un producto, si te quieres quedar en ese producto estándar o tú quieres complementar tu servicio con algo adicional. Los horarios y el tiempo tienen que ver como lo vimos en nuestros elementos diferenciadores de los servicios cuando hablábamos de la calidad. La calidad se recuerda en que está determinada tanto por el tiempo como por el proceso, que podemos hablar de lo que tiene que ver con la distribución y el rol de tu cliente. Incluso yo le agregaría aquí el rol del empleado, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un producto, debemos identificar si ese producto, para que llegue a ese proceso de entrega, lo queremos como un producto básico o queremos complementarlo con bienes adicionales. Entonces, quiero compartirles una definición exacta para que podamos hacerle palomita y estemos ok, con la definición de estos dos elementos que van a ver como en el modelo molecular van a ser los ejes centrales de cada uno de los elementos, valga esta relación para poder diseñar ese esquema que ya en breves minutos lo vamos a ver. Entonces, un producto central es la parte medular de la oferta, es lo que estás ofreciendo, ¿verdad?, a tu cliente, es la razón de ser de la empresa o la justificación de su existencia. Por ejemplo, si pensamos en un producto central es la parte de la oferta que entregas a los beneficios deseados para tus clientes y que quieren generar una utilidad porque eso es lo que tú quieres a la hora de vender, ese servicio básico, imaginemos que hablamos de un Starbucks, de las cafeterías de Starbucks, ¿cuál es el producto central? El café, ¿ok? Surgieron los que hayan leído el libro de El desafío de Starbucks, ven cómo en la historia nos dice su autor y su productor y su creador de los cafés, que él pensaba en los granos de café, él empezó vendiendo granos de café y dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer algo adicional que apartando de hacer el café pueda generar una mejor experiencia? Y luego fue ofreciendo unos servicios complementarios como ya no solamente vendo el expreso o el café americano, sino hago bebidas achocolatadas, les pongo crema o complemento el café con qué, con la galletita, con este croissant, a eso nos referimos con servicios complementarios, aquello que tú puedes agregarle a tu producto central que va a complementar la experiencia de ese servicio y que le vas a entregar un producto de manera integral, ¿ok? Me voy a la definición de cómo podemos entender productos complementarios, constituyen bienes o servicios, porque estoy hablándome en este momento de productos en general, si habláramos de servicios complementarios, pues lo que tenemos que quitar es todo lo que sea tangible. Me voy a la definición, productos complementarios constituyen bienes o servicios que agregan valor al producto central y por tanto se diferencian de las ofertas de productos competidores, en la mayoría de los casos son características o beneficios adicionales que mejoran la experiencia total del producto, sin embargo, no son necesarios para que el producto central funcione correctamente. Es como lo que acabamos de decir hace unos minutos. La verdadera diferencia que tenemos nosotros que tener en la mente es que el servicio complementario es aquel que te va a permitir realmente diferenciarte de tus demás productos o de las demás marcas competidoras dentro del mercado. Me voy con un ejemplo más tradicional que todos hemos usado. Los hoteles, en el hotel es capaz de que sencillamente entregues un producto central que sería la habitación de un hotel con una cama para pasar la noche. ¿Cómo logra diferenciarse un hotel de bajo costo de un hotel de una mayor categoría? Sí, sí, a través de esto, de los servicios complementarios. Un Haya y un Hilton, ¿qué pasa? Ofrece más servicios, ofrece servicios de spa, ofrece servicios de restaurante, más albercas, un gimnasio, habitaciones más cómodas. Entonces, es allí cuando dependiendo del tipo de producto que queramos desarrollar, vamos a ver qué elementos significativos que debemos complementar para que ese producto central pase a verse como este esquema que tienen aquí. De un producto básico, pasamos a un producto real y luego a ese producto aumentado. ¿Por qué es aumentado? Bueno, porque tienes más que garantías, puedes dar un crédito, un financiamiento, como el ejemplo de, pudiésemos decir, las llantas Michelin. ¿Qué pasa con unas llantas Michelin? ¿Qué te ofrecen? ¿Cuál es su producto central? Llantas confiables. ¿Cuáles podrían ser los productos complementarios de las llantas? Bueno, esto, ofrecerte una garantía, darte un financiamiento o nos iríamos incluso hasta el proceso de postventa, que tengas unas instalaciones cómodas para que tú pudieses ir a buscar ese servicio adicional que te pueda ofrecer las llantas Michelin. Ok, entonces vamos a pasar a ver por qué nos hemos detenido en entender estos dos elementos que son básicos para poder hacer la entrega de un producto y entender lo que es la venta. Vámonos al modelo molecular. El modelo molecular es otra herramienta, como les decía al inicio, en la introducción de esta presentación, en la cual lo que se estaba buscando es que Shostak, que es la persona que en el año 1977 definió este esquema, empezó a pensar en la relación de los átomos de carbono, como lo vemos aquí en esta imagen, y dijo los servicios complementarios adicionales se pueden asociar de esta forma y podemos crear todo un átomo que gira en torno a los elementos básicos, como los vemos aquí, y el precio y su distribución giran en torno a ellos para que después efectivamente logremos un posicionamiento del mercado. Entonces dijo, ok, el modelo molecular entonces qué sería, bueno, es una representación gráfica para que yo comprenda esos elementos que puede tener un producto que lo lleve a ser de un bien manufacturado a un servicio puro. Entonces, si me voy a la definición teórica, el modelo molecular es otra herramienta útil para ampliar nuestra comprensión de las diferencias básicas entre bienes y servicios, y aquí, es una representación pictórica de la relación entre los elementos tangibles e intangibles de las operaciones de una empresa. Uno de los principales beneficios que se obtienen del desarrollo de un modelo molecular es que es una herramienta administrativa que ofrece oportunidad de visualizar todo el conjunto de beneficios de la empresa que su producto les ofrece a los clientes. Y es por ello que es materia de nuestro proyecto de servicio, porque realmente si graficamos un servicio de esta manera podemos obtener y crear de manera muy clara tanto nuestro ciclo de servicio como nuestro proceso de servicio y ofrecer un servicio de completa calidad. Entonces, vamos a entender cómo se componen estos átomos de nuestro servicio. Vamos a pensar, como les pongo aquí ya, aquí no hay mucho que pensar porque ya les estoy dando la respuesta, ¿no? Les pongo un coche y lo que tenemos que definir de primero es cuál es el objeto de la compra. El objeto de la compra vendría siendo el vehículo, ¿no? Y todo lo que complementa ese servicio viene siendo todos los demás átomos que están en el entorno. Entonces, el vehículo, el objeto de la compra, en este caso es tangible, ven que se hace con una rayita no pespunteada y lo que es el transporte, es lo que genera ya la experiencia de cuando tú te montas en este coche, es intangible. ¿Qué otras cosas adicionales a un coche podríamos graficar aquí? Bueno, las opciones. Esto tiene miles de átomos que pudiésemos usar. O sea, opciones pudiese ser desde el servicio de postventa, el servicio de reparación del automóvil, los accesorios. Es todo aquello que va a complementar ese servicio. Y esas cosas son las que también tenemos que identificar si tienen un grado de tangibilidad o de menor intangibilidad. Por ejemplo, como les decía, el servicio de mantenimiento. El servicio de mantenimiento, si ustedes lo ven, tendría, podríamos incluso graficarlo entre dos bolitas, como hicimos aquí, las opciones. Porque el servicio de mantenimiento tiene cosas que tú no ves, que vendría siendo la parte intangible de ese servicio, como el recibimiento del coche y todos los procedimientos que tienes al entregar un automóvil en el momento de una agencia, es que podrían cambiar la tangibilidad o la intangibilidad del servicio. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Vamos a ir con otro objeto de compra y el beneficio adicional. Son las dos cosas que tenemos que identificar. El objeto de la compra va a ir en el centro. Y todos los beneficios adicionales van conformando, como vemos aquí, la molécula. ¿Ok? Esto es lo que estamos haciendo. Una molécula que va central y que se va componiendo por las demás moléculas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo central de una aerolínea? ¿Es transportarlo? ¿Es el avión? ¿Es la comida? No. El centro sería transportarlo. ¿Podemos tocar el avión? No. Es completamente intangible. ¿Sí? ¿Cómo podríamos componer todas estas bolitas o todos estos átomos en elementos tangibles e intangibles? Bueno, todos esos beneficios adicionales. El objeto de compra, sabemos que desde la aerolínea, es transportarte, llevarte a tu destino. Ese es el beneficio básico. ¿Y cuáles son los beneficios adicionales? Puedes ser todos estos. Desde el servicio durante el vuelo, el ofrecerte comida y bebida, el antes y después del servicio del vuelo, la frecuencia del servicio. Todos esos serían los elementos que tú tienes que considerar fundamentales, que dan un beneficio adicional, pero que no puedes olvidar que pertenecen al núcleo y a todos los componentes que se desprenden de ese núcleo. Eso es la graficación o la gráfica de un modelo molecular. ¿Estamos bien hasta aquí? Espero que nos haya quedado claro, ya que con ello vamos a pasar a la actividad que tenemos para continuar elaborando nuestra ficha técnica. Quiero que piensen cómo representarían su servicio y, efectivamente, cuál es el objeto de la compra de su producto y los beneficios adicionales que se generan de él. ¿Ok? Vámonos a Brightspace y ahí descargan el elemento que tienen que usar y cargan, por favor, la actividad relacionada a esta cápsula que acabamos de ver. Bueno, hasta un ratito, chicos.